En el mundo del espectáculo, pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Kazoo y aunque algunos digan que es por ser la ex de Nodal, la realidad es que la Argentina ha conquistado los corazones de todos por su talento y belleza. Pero hoy no hablaremos de su éxito artístico, sino más bien de su estilo de vida lujoso y exclusivo, el cual lo ubica entre las estrellas más destacadas del entretenimiento. Una mansión de ensueño La Argentina vivió una vida de ensueño en una majestuosa mansión de Buenos Aires compartida con su expareja Cristian Nodal. La residencia de arquitectura elegante y espacios amplios era el refugio perfecto para la pareja. Aunque su separación ha generado incertidumbres sobre la propiedad actual de la mansión, Kazoo no ha perdido el tiempo y ha reaparecido con su hija Inti en un nuevo hogar acogedor donde el lujo y la comodidad siguen siendo protagonistas. VEHÍCULOS DE ALTA GAMA Kazoo es una amante de los viajes en estilo y para ello cuenta con una flota de vehículos de alta gama que la transportan como una reina. Su colección incluye un Mercedes Benz Clase A, un BMW Serie 1 y un Audi A4, vehículos que reflejan su gusto por la elegancia y la sofisticación. El closet de la mamá de Inti es una verdadera joya. Un espacio amplio y organizado que alberga una impresionante colección de prendas de marca, zapatos y bolsos. La cantante argentina es conocida por su estilo impecable y su closet es el reflejo perfecto de su gusto por la moda, joyas y fiestas exclusivas. La artista también es famosa por sus joyas y fiestas exclusivas en lugares de difícil acceso. Su estilo de vida lujoso y exclusivo es un tema de interés constante para los medios y sus seguidores. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que su hija Inti también goza de una vida privilegiada, como se vio en su fiesta de cumpleaños número 1. Una vida privilegiada sin ostentación. Aunque Kazoo no suele mostrar su vida personal, es claro que disfruta de una existencia lujosa y exclusiva. Sin embargo, su estilo de vida no se basa en la ostentación, sino en la elegancia y la sofisticación. La cantante argentina ha logrado encontrar un equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchas jóvenes. En resumen, Kazoo es una verdadera diva argentina, cuya vida de lujo y exclusividad es un tema de interés constante para los medios y sus seguidores. Su estilo de vida elegante y sofisticado es un reflejo perfecto de su personalidad y talento. Bueno, ¿y qué dirá Angelita cuando se entere de los lujitos con los que tendrá que competir para mantener a Nodal a su lado? Ay, Dios mío. El mundo del entretenimiento también tiene sus dolores de cabeza. Pero cuéntanos, ¿qué te parecieron los lujos que se da esta diva?